Profesor Ricardo Muñoz, gusto de saludarlo. Profesor de Lenguay. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿Cómo le digo? Más medio, a medio resfriadito parece. Ya, vamos. Es por la época. Es la época ya. Escucho constantemente en la radio también de que tenemos que pasar agosto. Ya, no, hay que pasar agosto. No sé, eso ya... Pero ya vamos bien avanzado, vamos en... Sí, ya... Queda una semana, ¿no? Queda poco. Vamos, ¿qué me trae hoy día, profesor? A ver, recuerdo que el 3 de agosto hablamos de las excepciones y de las excepciones de las excepciones. Uy, siempre hay excepciones de las excepciones. ¿Sale una regla? No, pero esta tiene la excepción. Y después aparece una nueva que dice, esta es una excepción dentro de la excepción por el uso y la costumbre. Ya. Ya. Bueno. ¿Qué pasó ahora? Las palabras que estamos analizando, que son las palabras tritónicas, no sé esto, que pueden ser esdrújulas, graves y agudas, con diversos significados, tienen algunas excepciones donde encontramos una palabra, ¿no es cierto?, que puede ser solo grave y aguda. Cuando corresponde a un diptongo y un hiato, ¿no es cierto?, como amplio, amplio y amplio. ¿Ya? Esa sería una excepción de la excepción. Bueno, hoy vamos a ver una excepción de la excepción de la excepción. Ya me va a terminar enloqueciendo usted con el español. Ya, vamos. ¿Qué tiene? Ya. Nosotros habíamos comentado en programas anteriores que había un verbo que es combar. Combar significa torcer. Ya. Torcer, encorvar algo. Por ejemplo, como la madera, el hierro. Ya, que hay una, me decían que hay una, no sé, algo combado, hay una rama. Una rama también puede ser. Entonces, este término es muy común en España. Combar. Combar. Aquí no mucho. Vamos al bar, pero no... Ya. Sin embargo, en un sector de España, cambian la letra y dicen Canbar, que es en Canarias. Entonces, cuando uno escucha la palabra canaria, de repente, tiende a asociar con canario. Y el origen de canaria era porque había un perro salvaje. De canes. Canes. Ese es el origen. Entonces, tenemos como palabra grave, ¿no es cierto?, de cambar, cambara. 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 Y cambara sería el pretérito imperfecto del subjuntivo del verbo cambar. Cambara o cambase. Si yo cambara o cambase. Si yo cambara o cambase, o sea, si yo encorvara, si yo doblase. Si yo arrugase, ya, si yo cambara. Entonces, ahora ahí tenemos un término que corresponde a un verbo. Al verbo cambar. Ahora tenemos que buscar la palabra drújula y la palabra aguda, con significado distinto, porque ese era el objetivo de encontrar esta palabra tan especial. En el mar Cantábrico... Ya fuimos para allá, a la punta de la loma, ¿eh? Ya, esas son las costas del norte de España y del suroeste de Francia. En el mar Cantábrico existe la cámbara. ¿La cámbara? La cámbara, ¿y qué es la cámbara? La cámbara es la centolla o el centollo. Ya. El centollo que es definido como crustáceo de cápodo marino. Y habíamos nosotros analizado también ápodo, sin pie. Sí, sin pie. Y ahora es de cápodo, con diez pies. ¿Ya? Entonces, el centollo... Ya tenemos cámbara y cámbara, ya. Cámbara y cámbara, el centollo y la centolla, ¿no es cierto? Y después tenemos el verbo en combar. Y, continuando con nuestra geografía, nos encontramos con que en América del Sur, especialmente en Brasil, existe un árbol de flor blanca diminuta, cuya corteza se emplea en forma medicinal y se llama cambará. Ahí están las... es tritónica porque tiene los acentos distintos. Pero además es trisemántica. Además es trisemántica. Es que... porque son totalmente distintos los significados. Totalmente y no vienen de la misma raíz. Y son raíces diferentes, significados distintos. Tenemos un verbo, tenemos un centollo, tenemos un árbol, ¿no es cierto? Y ahí tenemos esto. Y la curiosidad de las curiosidades. Y esto además es doble. A ver, ¿qué significa que es doble? También se aplica a los plurales. ¿Ah, sí? Sí. Coinciden. Existe, por ejemplo, cambaras. Yo cambara o cambase. Tú cambaras. ¿No es cierto? También existe cambaras, como centollo, que sería el plural, ¿no es cierto? Y también el árbol. Y cambaras, que serían los árboles. Los árboles. Los árboles, ¿no es cierto? Que son medicinales. Claro, porque corresponde a sustantivos. Nos encontramos con una situación muy especial en el día de hoy, de un vocablo muy difícil de encontrar. Sí, pero ahí aprendemos tres palabras de inmediato, de una. Sí. Estamos perdiendo el pasapalabra. Y en singular y plural. Claro, en singular y plural. Además. Sí. Por eso es que fue muy excepcional este término. Es muy excepcional. Un trisemántico, tris... Tritónico. Tritónico. Tiene varias cosas, vos, juntas. Tritónico, trisemántico, ¿no es cierto? Y aplicable al singular y al plural. Excelente, profesor. Ya, veamos otras palabras en el día de hoy. Ya, vamos a comentar artículos. Artículos. Ya, la palabra artículo es conocida, ¿no es cierto?, como una palabra de carácter átono, el artículo, ¿sí?, que indica si lo designado es conocido o es conocido. Dentro de los artículos tenemos artículos definidos e indefinidos, ¿no es cierto? Volvemos a la clase de castellano, como decíamos antes. Era castellano. Claro. Ahora el lenguaje. Lenguaje. ¿Cuál nombre le gusta más? Es más acertado lenguaje y comunicación. Ah, ya, es más amplio. Es mucho más amplio, porque cuando éramos profesores de castellano, en literatura veíamos autores españoles. Y entonces uno sabía en primero, segundo, tercero, cuarto medio, qué autor le correspondía. Es decir, teníamos que estudiar el CID, el Quijote y todo lo demás. Cuando se transforma el lenguaje, ya son autores a nivel internacional. Y aparte de eso, se agrega toda la importancia de los medios de comunicación. Entonces nosotros ya tenemos que hablar cómo se divide, cuáles son los artículos que hay en un diario, qué es lo que es una radionovela, qué es una telenovela, cómo funciona la televisión, cuáles son las características, cuál es el emisor, el mensaje, el receptor, el código, el contexto y el canal que se aplica a cada uno de los medios de comunicación. Y esa es la razón por la que se hizo el cambio de castellano, que era limitado, ¿no es cierto?, al lenguaje y comunicación, que es muchísimo más amplio. Claro, y ahí viene, por ejemplo, el ruido, uno dice una radio, ahora las radios llegan clarísimas a todas partes, pero hace 20 años cuando estábamos una radio más larga y hay que ponerle el sintonía fino de la cosa, uno quería escuchar un programa, venía un poquito más lejos y ya no tenía. Entonces había ruido, había ruido físico, porque uno no escuchaba bien. Ahora llega en lo físico casi no hay ruido en las radios, pero sí hay un ruido semántico, porque a veces no se dice la palabra correcta, la significación anda por las cuatro de la tarde. ¿Ese sería un ruido semántico? Sí, perfectamente. Me ha llamado muchísimo la atención al escuchar la radio, distintas radios, de diversas ciudades, donde al parecer el locutor expresa sus ideas hasta que se le acaba el aire. O sea, no hay una concordancia lingüística, no es la oración, sino que está hablando, se le acabó el aire y lo cortó en cualquier parte y después continúa. Sí, fíjate que uno dice, las radios se escuchan muchísimo. Sí. En todas las ciudades. En todas las ciudades del país. A veces hay radios, hay, no sé, uno dice en la región del Maule, 40, ya 50 radios, porque la Arche tiene 35, están en la cadena estos días aquí en la región del Maule, pero si en cada radio tiene tres locutores, que son los que más están, ya estaríamos hablando de poco más de 100 personas. Si le enseñáramos a hablar bien, a respirar bien a esas 100 personas, dime cómo no sería esa multiplicación, porque uno aprende por imitación. Claro, y son errores comunes, por ejemplo, si... cualquier noticia que usted tenga que ver en el diario, a ver, comentenme una noticia, cualquiera, un título. Ya, déjame tomar una del Heraldo. Empresario linarense busca ayudar a productores remolacheros afectados por el cierre de la planta llanza. Ya. No, no respiren ninguna. Ya, ahí estuvo bien porque fue un continuo. Pero si uno lee, empezar linarense busca ayudar a... Claro. Entonces se corta 4 o 5 veces. Claro, claro. Entonces va cambiando. La idea es que uno puede hacer el arco con complejo, pero para eso requiere respiración a veces que, claro, debe durar 15 segundos, porque si no hay corte hay que mandarla completa. Claro, y otro de los errores comunes, no solamente en forma auditiva, sino que en forma escrita, es el solecismo. El solecismo consiste en colocar un adjetivo en un lugar que no corresponde. Por ejemplo, puedo informar y lo pueden comprobar ustedes de un solecismo que es público, que está frente al terminal, donde dice se arrienda casa a persona sola amoblada. Está escrito y lo pueden ver ustedes. Se arrienda casa a persona sola amoblada. Si nosotros queremos ver el significado, significa que la persona tiene que estar amoblada. Claro. Entonces tendría que haber dicho se arrienda casa amoblada a persona sola. Entonces el adjetivo se coloca... No, y es muy común. En la publicidad permanentemente se comete ese error. Claro. El adjetivo al final, como que se acordaron, ¡ay, que era mola! Voy a regalar una mesa para niños de cuatro patas. Para niños de cuatro patas, claro. Entonces anda, sigue esos cosas. Y es muy común. Ahora la ponemos en forma corta, pero hay muchas que uno dice. Se corta la palabra en cualquier parte. O sea, nos daría para tener un programa de solecismo. Y decir, se dice de esta manera y debe decirse de esta otra. Sí, pero hay en las páginas, incluso en la Real Academia, usted la otra vez me trajo unas donde salía cada, en pleteros de parroquias, me acuerdo. Sí, sí hay de todo, pero extraordinario lo... Bueno, y los horrores ortográficos además. Horrores ortográficos. La otra vez un amigo me trajo un libro de regalo y creo que lo tengo aquí, se ver, se lo sé. Pero decía errores y le saldría escrito horrores, pero la ortografía de los medios de comunicación. ¿Sí? Sí. Entonces, pero es... Sale cada cosa, pero uno dice, si se pone afino, la escucha muchísimo. Sí, en una oportunidad, hace bastantes años atrás, recorté algo que me llamó muchísimo la atención, donde en primera plana se invitaba a participar en una universidad, y universidad estaba escrito con H. Primero, era una universidad muy especial. Sí, y la verdad es que eso cuesta mucho azafarse de los errores, porque cuando uno está transmitiendo en directo a veces, claro, tiene muchos estímulos extras a veces, no está tan... Cuando uno transmite en la calle a veces, hay una emergencia, claro, uno está transmitiendo, pero además, tiene que estar pendiente que no lo atropelle en los vehículos que vienen, que es en la carretera a veces. Uno le toca en la carretera, pero tiene que estar atento al vehículo, porque uno puede estar fuera incluso, pero el vehículo que viene mirando el accidente, entonces, no puede dejar de pensar en eso. Alguien le está hablando, uno está hablando y alguien le toma el codo, y es que allá se murió el otro. Entonces, acá, es complicadísimo. Y aparte de eso, tiene que estar improvisando. Claro, o sea, además... Entonces, además tiene que improvisar, es lo mismo que estar en un estudio, hacer una redacción, que uno puede corregirla, la borra, reemplaza el término. Yo siempre digo, cuando de pronto veo colegas que están en... Sí, pero uno está en la casa, dice uno, claro, pero el otro está con un montón de cosas que no se ven a veces, por la cámara o por el puro micrófono. Le hablan, le dicen, corre de vallá, corre de vallá, cuidado. Entonces, tiene que estar atento a esas cosas externas. A veces hay un accidente y pasan otros. Y que hay muchos distractores. Sí, claro. Y eso, el que está en la casa no ve esa distracción, simplemente está tranquilo. Ya, pero paso, por eso digo, es en defensa de los medios de comunicación, cuando se trabaja... No, así es comprensible. En estudio a veces es más fácil, aquí uno está tranquilamente improvisando, mirando, y está hablando de eso, está concentrado en eso. Pero cuando estás en la calle con otras cosas y van apareciendo nuevas, yo estoy hablando diciendo, hubo tal cosa y de repente era otra más allá. El otro día estamos transmitiendo un accidente y uno ve, hubo una persona herida que está diciendo, hay y todo, entonces uno se va con ese, pero había otro a, ¿cuánto? A 20 metros, más grave todavía. Muy cerca. Entonces hay que cambiar ese e ir al otro. No, así es, tiene su complicación. Ya, estábamos comentando el término artículo. Porque la gente de radio y televisión a veces escribió cartos, sí. Y dijimos que a veces pasa eso, ya, sigamos. Estábamos comentando el término artículo. Artículo. Y artículo tiene muchísimas acepciones. Me gusta esta palabra, pero en el otro cuando dice, ¿cómo articulamos todas estas estructuras? No, pero fíjese que dentro de las acepciones es cada una de las divisiones de un escrito. En las leyes hay artículos. Sí, claro. Y artículos tienen números, tienen incisos, está todo muy bien determinado. Ya. Cuando nosotros vemos un diccionario, cada uno de los encabezamientos que hay es un artículo. Entonces cuando dice que tenemos, por ejemplo, 10.000 términos, hay 10.000 artículos ahí. Los artículos del diario. Sí. ¿Eh? Que son las divisiones. Y también se habla de artículo como mercancía. Voy a comprar algunos artículos. Voy a comprar artículos. Entonces fíjese que tiene bastante. Estas son las más conocidas. El artículo definido, indefinido. No, sí. Artículo, articuló. O sea, por eso te digo ahí. Ya, está también articular, ¿no es cierto? De ir arreglando de tal forma de que quede bien. Claro. ¿No es cierto? Entonces tenemos presente indicativo, yo articulo, o él o ella articuló. Y ahí tendríamos las tres. Sí, a mí esa es una palabra que la encuentro bonita, esa de articular. Claro, como muevo todas las piezas para lograr un fin. O sea, sería como armar un rompecabezas. Más o menos así. Esa es bonita. Hay palabras que a veces me gustan y me enamoro de... Sí, son agradables. Y hay palabras que son muy extrañas para nosotros. Hay palabras feas. Feas, no, no, groseras. Hay palabras que son feas. Dígame una palabra más fea que guata, por ejemplo. Es tan fea como... ¿Por qué no vos... Epicastro no pega, pero un dolor de guata es fea esa palabra. Ya. Por ejemplo, tenemos un término que no es muy conocido por la mayoría de nosotros, que es azoe. ¿Qué conoces eso? Lo químico. Ya. Y deberíamos conocerlo porque la mayor parte de la constitución química de nuestro planeta está formada por nitrógeno. Y azoe significa nitrógeno. ¿Pero por qué no le decimos nitrógeno? Bueno, porque lo podemos complicar la vida, pues. Ah, ya. Y si lo podemos hacer difícil, ¿por qué lo vamos a hacer fácil? La máxima, ¿no? Yo lo he dicho. Es una máxima, ¿no? Sí. Y se cumple. Sí, muchísima gente que todo lo fácil lo pone en difícil. Claro, hay que ponerlo difícil. A mí me gusta la cosa difícil, ponerlo en fácil. Bueno, eso sería más lógico. Sí. Bueno, y efecto relacionado con eso mismo, existe el verbo azoar. 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 Entonces, que yo azoe, o sea, que yo impregne de nitrógeno, ¿no es cierto? Es una forma. Y la otra, yo azoe. En el pasado, o sea, yo coloqué nitrógeno. Miren, hasta en esos términos científicos encontramos vocablos. Como, por ejemplo, hemos hablado mucho de las palabras tritónicas. Pero, ¿y qué significa átono? Sin tono. Exactamente, inacentuado. Claro, es que tono, átono, a. A, tono. Claro. Sin tono. Pero también existe atonar. Y atonar significa aturdir, asombrar o espantar. Atonar. Lo dejó sin tono. Sí, lo dejó sin tono. Lo dejó sin tono. Entonces, yo atono, él atonó. Bueno, yo creo que las palabras tritónicas son una venganza contra los americanos que quieren, porque le cambia la palabra y le cambia el significado. O sea, la misma palabra con otro acento le cambia el significado. Así que... Claro. Es una venganza por lo que estudian españoles. Y son hartas, pero no son pocas. Bueno, y nos quedaría, para ir finalizando, atóxico. Atóxico, que no es tóxico. Que no es tóxico, pero también significa otra cosa, podríamos decir. Hay otra idea que es atoxicar. Y atoxicar es colocar veneno en la flecha. Lo coloca tóxico. Claro. El curar es, no es cierto que hay que quitar... Ah, ese cupido parece que hacía esa cuestión. Entonces, claro, tiene una flecha, le coloca veneno y queda atoxicar, que es de la palabra tóxico o tóxico, que significa veneno. Uy, dejemos el veneno ahí, profesor, hasta una próxima oportunidad. Y ahí tendríamos atóxico y atóxico. Claro, y lo otro es atosigar. Pero, ah, no, es falta una... No, no, no tenemos atóxico. Atóxico. Profesor, le agradezco mucho que hayas estado con nosotros, conversando del lenguaje que siempre es muy interesante. Continuaremos... Próximo viernes. El próximo viernes, con nuevos términos, y a ver si encontramos otra trisemántica tritónica, que me costó bastante. Fue con tarea, profesor. Casi un mes investigando y buscando por todos lados. Ya, yo le dije al profesor si se encontraba una tritónica trisemántica, y llegó con una, pero bien rebuscada, pero llegó con una, llegó con la tarea. Y doble. Y doble, así que, claro. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien.